Barrios completos que han sido poblados y construidos por los mexicanos en este momento que vinieron a trabajar. Y en situaciones muy injustas porque hoy, como bien decía, la tenía, desde aquella Argentina de los años 50 en que no había beneficios previsionales, que no había tantas otras cosas, hoy en consecuencia se paga 40 años de puestos. Como toda la vida, nada es neutro y todo tiene un impacto positivo. Todas aquellas épocas tan duras en las cuales se trabajaban las chacras, se trabajaba la construcción, sin aportes jubilatorios, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, que hizo grande la ciudad de hoy, pero que también dejó secuelas en lo malo y que hoy entre ustedes en un consulado, y más nosotros desde la municipalidad tratamos de revertir toda aquella historia dura. Pero más que nada resaltar esto de la integración que decía usted. Si bien no tenemos acá en el Toballo una construcción limítrofe, porque eso es de Bariloche o en el caso de Unquén, permanente el vínculo de la relación. Así que ya, por lo largo de estos meses que me queda a mí, esperemos que acá después del profe, la relación siga siendo tan fluida y dinámica como ha sido en todo este tiempo, y que podamos seguir construyendo y afianzando otros lazos. En todo lo que se pueda, yo creo que lo más difícil es construir el intercambio de conocimiento. Y yo creo que tanto los dos países, tanto Chile como Argentina, podemos compartir muchísimas experiencias. Y creo que si hay un tema que me parece que es el desafío de lo que viene para los municipios, para el consulado también, es ver cómo podemos experimentar esto de la capacitación permanente. Sobre todo desde la óptica del Estado, ¿no? La política de prevención del delito, la política de desarrollo humano, la política de desarrollo económico local, o sea, hay muchas cosas que se puede invertir en transferencias de conocimiento y siempre hay cosas que se han hecho allá que acá pueden servir o cosas de acá que se pueden servir por allá. Me parece que hay en la región un ánimo de construcción, más allá de lo protocolar de lo que es un consulado y una provincia o dos provincias, sino que también podemos avanzar mucho más y vincular mejor los Estados también, ¿no? Que me parece que es una obligación de todo. Así que, bueno, Patricio, muchas gracias por todos estos años de trabajo en conjunto y a ustedes por éxitos.